Música Cuando viene algún famoso Ya lo sabía Cuando viene algún famoso Le cobro yo más caro que a nadie Y como aquí vienen tanto Me creo ya Jorge Javier Vázquez Ese vino aquí un día Queriendo saber futuro La bola desde ese día No veas pesazo que tiene a Jorge Montserrat Caballé preguntó su sino Y por poquito pierde la voz Cuando le predige que su destino Es el cliente de la Burgos Ayer me vino Maradona Pa' que le leyera el futuro Él me ofreció su domanita Y le decía la carta porque en la mano No le quedaba ni una rayita Yo sé que cuando venga la TEO No va de cojones aquí De pedirle el DNI El trabajo pa' quien lo quiera La salud me la estoy quitando Y el dinero me canso a risa ¡El amor! El amor tiene un lado como tenemos la pintoniza El amor tiene un lado como tenemos la pintoniza El amor tiene un lado como tenemos la pintoniza El amor tiene un lado como tenemos la pintoniza Gracias.